Ya pulga, paga el número ¡Vencio! ¡Ya vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Ya pulga, ¿qué número? ¡Vamos! ¿No te daño a fumar? No, ve los números y al pulga ¡Veintisiete! ¡Veintisiete! ¡Venieron los flores! ¿Quién es? ¡El Leo Tapia! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos culiao! ¡Todos los años! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Váyanse rápido a la casa, amigo Leo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, culiao! ¡Ay, culiao!